Acá estamos en Moreno Centro, estamos a tres cuadras de la comisaría y hace prácticamente dos meses que los vecinos estamos con muchísimos problemas con el agua. Ahora estos días directamente no tenemos agua en las casas, no sube al tanque, por más que tenga motor, las familias. Y las casas tienen, hay muchas familias, hay chicos, tenemos gente que está enferma, gente que tiene que subir los baldes. Juntar en el momento que hay agua, juntar en recipientes y llevar, subir escaleras. Así que estamos viviendo como hace siglos atrás. Y bueno, hicimos reclamos, acá tenemos el número de reclamo a partir de abril, estamos llamando a la empresa, APSA, nos dan los números de reclamo, después volvemos a insistir con el reclamo y nos dice, bueno, pongan, barra uno, barra dos, barra tres. A la semana el contestador nos dice, el problema está solucionado. Y el problema no está solucionado. El problema no está solucionado. Hay momentos, todo el día prácticamente un hilito de agua que no alcanza para nada. Y hay veces que ni el hilito de agua. Se nota que usted es un vecino antiguo de aquí de la zona. Muy viejo. ¿Siempre pasó esto? No, yo tengo el tanque a 11 metros de altura y el agua me llegaba tranquilamente, se llenaba el tanque a 11 metros de altura. ¿Hace cuánto? Hace cinco años atrás. ¿Esto se empezó a acentuar? Hace cinco años atrás empezó con este problema. Cada vez con más problemas y ahora en estos momentos el problema se agravó totalmente. Hay momentos que el vecino de al lado el otro día vino y me pidió dos botellitas de agua porque no tenía para tomar mate. Vení, acércate. ¿Cómo hacen para bañarse, por ejemplo? Ah, esa es una linda pregunta. Acá, como ves, hay chicos. Yo en particular estoy juntando agua de lluvia cuando llueve. Por suerte está lloviendo. Tengo unos tanques que junto agua para la limpieza de la casa. Pues no tenemos agua directamente. Yo tengo acá hecho cinco reclamos en el mes de abril, de los cuales ninguna respuesta hasta el momento. Y realmente no sale agua. Nosotros nunca tuvimos problemas, como decía Pedro. Pero ahora no sale agua. Yo te quiero mostrar la canilla de casa. Está escupe viento. No sale nada. Entonces, imaginate lo que es con los chicos acá que tenemos lo que es la falta de agua, que es un derecho fundamental. Fabricio, por favor. Fabricio también reclama. Pero me imagino justamente, para Fabricio, me imagino que es muy complicado. Por supuesto que es complicado. Para todo lo que es alimentación, la gente o tiene que comprar agua, que en este momento comprar agua no es nada sencillo. No es nada sencillo. Y después el tema de la limpieza, la ropa. Los chicos ensucian mucho la ropa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos juntando agua de lluvia? Estamos pagando facturas de 500 pesos mensuales. Y no tenemos agua. La verdad que es vergonzoso. Y no tenemos respuesta. Bueno, esperemos que tengan respuesta inmediata porque no pueden vivir así. No, realmente no. Esto me parece que se está acentuando mucho con tantas edificaciones que se están haciendo de departamentos o problemas en la red, no sé. Pero hace dos meses que no tenemos una gota de agua. Tenemos consultorios médicos, gente. Acá los chicos que tienen la carnicería tienen que limpiar. O sea, es un problema. Y tampoco es justo que estemos pagando 500, 600, 700 pesos por mes en un servicio que no tenemos. O sea, creo que nos tienen que solucionar el problema y aparte resarcirnos por todos los problemas que nosotros estamos sufriendo.